Bueno, buenos días, soy Javier Moscoso, me piden que recomiende unos pocos libros sobre las emociones en el momento en que nos ha tocado vivir. Para aquellos que no me conozcan, soy profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, he escrito un par de libros que tienen que ver con la historia de las emociones y de las pasiones humanas y alrededor de este problema en el que estamos todos inmersos, he dado algunas vueltas pero no ha sido difícil. Quizá me gustaría comentar o sugerir dos libros que yo creo que son interesantes porque hablan del mismo fenómeno, un fenómeno que estamos viviendo todos de una manera u otra. Uno es la reacción emocional y la reacción gubernamental ante la epidemia y el otro es el fenómeno de la soledad. El primer libro, aquí lo tengo, tengo la edición inglesa, es un libro de un escritor muy famoso que está bien de fuego, que escribió también el Robinson Crusoe. No por casualidad Robinson Crusoe y este libro, que es el diario del año de la peste. Bueno, fueron escritos por la misma persona, uno versando justamente sobre el problema de la soledad y el otro sobre el problema de la regulación de la peste. Esta edición que yo tengo de Norton es además una edición magnífica que incluye comentarios críticos sobre la historia del libro y demás. Es un libro absolutamente maravilloso. Lo escribió Defoe en 1720. Él de hecho había vivido la peste en 1665 y bueno, para aquellos que no lo sepan, las cosas siempre se pueden poner peor. Después de la peste de Londres de 1665, lo que ocurrió fue el gran incendio de 1666. Así que mantendémonos con un cierto optimismo y no pensemos que estamos en lo peor que nunca se sabe. Y el otro libro que quiero recomendar, del Defoe, probablemente hay edición española, pero yo no la conozco, pero seguro que la habrá y tendrá que incluso en internet puede que exista. Y el otro libro, que es un libro que se publicó el año pasado de una colega inglesa, de Faith Bound, que se llama una biografía de la soledad. Daría la impresión de que la soledad es una emoción que nos ha acompañado durante la historia entera de la humanidad, que los hombres siempre hemos estado solos. Eso es al menos la razón que se da en el génesis para la creación divina de Eva, de que Adán se sentía solo. La posición que mantiene Faith Bound, esta maravillosa investigadora que ha trabajado también sobre la historia del corazón y sobre la historia del trasplante facial. En este libro es que la soledad es una emoción moderna, más bien ligada a la sensación de desamparo o de abandono. Bueno, estas son mis recomendaciones para estos tiempos de confinamiento y lo mejor, lo mejor para todos. Un saludo.